La estafa de la letra de cambio se viene presentando en Pérez Celedón. Durante los últimos días se dieron varios casos por lo que las autoridades hacen el llamado a los ciudadanos para que estén atentos a esta situación y otras que se pueden presentar como parte de las técnicas de los delincuentes para ganar dinero fácil. Acá en el centro de San Isidro se nos va a venir presentando muchos problemas con lo que son las estafas o los timos donde muchos ciudadanos son víctimas por medio del engaño, ya que personas inscripulosas vienen y demuestran ahí una letra de cambio para que le vayan a hacer un negocio ya porque ellos no portan su sede o la entidad o que le cambien una lotería que supuestamente salió favorecida y le dejen a cambio algún artículo de valor. Entonces son estafados. El llamado va en especial para las personas a lo interno del cantón y que vienen al centro de la ciudad a realizar algún trámite y terminan siendo víctimas de estafas y timos. Muchos ciudadanos del campo vienen acá a la ciudad a comprar o hacerse unos negocios y son víctimas por medio de que ellos muy inocentemente caen en los engaños de estas personas que se están dedicando a hacer las estafas, los timos, en lo que es acá el centro de San Isidro. Es importante que los ciudadanos conozcan y no caigan como víctimas, no sean víctimas de los problemas que se están presentando acá en el centro de San Isidro. En las últimas semanas vinieron en aumento las denuncias y con la cercanía de diciembre los delincuentes buscarán aprovechar los descuidos y hasta la inocencia de las personas para dar sus golpes. Este año ha venido creciendo las denuncias e interpuestas ante el organismo de investigación judicial, ya son muchas y aprovechamos por este medio a informarle a la gente que también viene el mes de diciembre, es un mes que puedo aprovechar también, dar los consejos a los ciudadanos, al comercio en general, no usar cantidades de dinero, hacer cortes, estar haciendo los cortes, enviando a donde corresponde a los dineros, no poner resistencia, ya que la vía solamente hay una, y lo material de una u otra forma se repone. Entonces viene el mes de diciembre donde hay mucho dinero en la calle y los antisociales también aprovechan el espacio para hacer sus negocios. La Fuerza Pública aumentará su presencia en la zona comercial durante estos días para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Fuerza Pública aumenta su presencia en la ciudad de la pública de Oma viene a 10 horas airport safety, ese ejercicio del á Harry Gambo R. P absolument el espacio donde hay mucho dinero en la calle